Hola chiquitos, novio de FIFA 20 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque vengo a tener la solución más barata al SBC de sorpresa del lote 1, sorpresa de los mejores lote 1, no se bien nunca como se llama, pero nada, deciros que tenéis por aquí una tarjetita, la solución más barata al SBC de votación de calor del verano y si entráis a mi canal también veréis la solución más barata al SBC de desafío Toti que lo he subido, vale, los dos SBC que han salido hoy los he subido ya y aparte el que os traigo aquí es el tercero y último que ha salido hoy, así que nada, deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de Summer Hit, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo del canal, así que nada chicos, si queréis estar atentos a todo lo de FIFA Ultimate Team, suscribiros al canal con la campanita activada porque soy el primero en tenerlo todo a YouTube, soy el más rápido, así que así estaréis atentos de todo lo que va a ser en FIFA, también deciros que si os suscribís no os vais a arrepentir y os va a servir de mucha utilidad el canal, ya sea por las noticias de FIFA o por las soluciones más baratas a los SBCs que sé que es lo que más os gusta. Así que nada chicos, os dejo 3 segundos para que lo hagáis Y una vez estáis todos suscritos, deciros que si os habéis suscrito os va a tocar algo muy chetado en el SBC y si no os habéis suscrito os va a tocar algo muy pero que muy malo, así que nada, tenemos sorpresa mejor lanzamiento, que tiene bugueada la miniatura otra vez, pero bueno igualmente vamos a verlo, no copiar la solución que hay en pantalla porque es la que he hecho yo con cosas del club, ya sabéis nos asegura un jugador metamorfo, headliner o winter reference, yo he hecho todos los que han salido, los dos que han salido y me salió ilisic headliner y saul headliner, A ver que me sale hoy, ¿vale? Así que nada, la solución más barata es esta que tenéis por aquí a la izquierda de la pantalla que sería Harsten en portería, Rufier, Nastasic, Hasebe, Savitzer, Dembélé, Tolisso, Javier Martínez, Coman, Plea y Durán. Ahora mismo SBC está a menos de 50.000 monedas y si queréis que os salga más barato aún, hacedlo mañana, bueno, ¿cuánto dura? Dura dos días, así que pasado mañana, o sea, jueves por la mañana, perdón que me están llamando, jueves por la mañana en horario español de 9 a 1 del mediodía, así que nada chicos, vamos ya a entregarlo, a ver que me toca a mí, ¿vale? Ojalá me toque algo bueno, dos por aquí, sorpresa mejor lanzamiento, no me sale la miniatura, pero bueno, igualmente vamos a abrirlo, a ver si me toca un mes y metamorfo, no estaría nada mal, ¿vale? Así que venga. Le damos sorpresa de lo mejor del lanzamiento 1, ojalá toque algo bueno, ya sabéis que yo con un metamorfo me conformo, que no sea headliner, metamorfo, justo digo metamorfo y me sale, venga, argentino, Rashica, no, por Dios, Rashica metamorfo, pues chicos, Rashica metamorfo, así que nada, lo tenéis en, chicos, ponedme en los comentarios lo que os ha tocado a vosotros, porque tengo curiosidad por saberlo, ¿vale? También podéis ponerme cualquier duda que tengáis, podéis hablarme por Twitter, Instagram, que lo tenéis en la descripción, así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo, seguidme por esas mismas redes sociales para estar atentos de todo el canal, así que hasta aquí el vídeo, espero os haya encantado, dejad vuestros subes, suscribiros, y nos vemos en la próxima, adiós.